El programa de hoy es posible gracias a Patreon, con el que podéis ayudarme a continuar haciendo programas como este y, además, llevaros unos extras. Desde los años 80 las empresas han estado presentes como anunciantes en videojuegos. Lo que hoy en día se llama Advergaming se lleva haciendo desde los albores de la industria. Pero no muchos han quedado en el recuerdo colectivo de los jugadores, y menos aún han dejado una huella tan marcada como el juego del que os hablamos esta semana. Cool Spot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque en Europa la marca 7up tenía como mascota a Fido Dido, en los Estados Unidos aparece en 1987 Cool Spot como una forma de modernizar la imagen de la bebida. Porque, ¿os acordáis que en los 90 todo tenía que tener su mascota y a ser posible tener una actitud chulesca? Cool Spot aparece en esta vorágine comercial y crea varios videojuegos, pero solo este, que ni siquiera fue el primero, acabó siendo el más recordado. ¿Por qué? Porque le salieron las cosas bien. En primer lugar, salieron los sistemas de moda de la época, Super Nintendo y Mega Drive. En segundo lugar, el juego fue programado por Dave Perry, en su versión para Mega Drive, y la música creada por Tommy Tallarico. Y ambos dejaron el listón muy alto. El objetivo es simple, coger suficientes puntos rojos, el elemento distintivo de la marca, para molar lo suficiente como para poder rescatar a uno de tus compañeros. Y si consigues recoger más puntos, y por ende, molar más, podrás acceder a una fase de bonus donde ganar una continuación. Un concepto muy simple en un formato de plataformas que ya vivimos mucho en su día, pero bien llevado a cabo, no como otros intentos como Bubsy de Vodcat, Aero de Acrobat o Mr. Nuts. Aunque aquí sí quiero reflexionar sobre un aspecto de su diseño. Es indudable que el juego es muy bueno y lo disfrutamos todos, pero también veo una distinción entre dos tipos de usuarios. Los que se habían criado con software japonés, al menos el suficiente como para poder formarse una opinión, y los que se habían criado con software occidental. Estos últimos no tienen queja alguna de Cool Spot, algo que se repite también con sus siguientes plataformas programados por Perry, Urban Gym. Sin embargo, los que teníamos una plataforma con acceso a software japonés, o como también fue mi caso, pudimos conocer en los 80 a Super Mario Bros. y otras plataformas japoneses, gracias a eventos como Sonimag, donde Nintendo plantaba un enorme stand para que los niños pudiéramos conocer su sistema, comenzábamos a tener una idea diferente de lo que le exigíamos a un juego. En mi caso personal, insisto en lo de personal, encuentro que las plataformas occidentales no me gustaban porque eran muy cortos. ¿Solo 11 fases, Cool Spot? ¿En serio? Y, obviamente, con una dificultad lo suficientemente alta para que no te los pases al primer intento, pero no tan alta como para no poder pasarlos de una sentada, porque no hay manera de salvar partida. El primer Super Mario Bros. que salió 8 años antes tiene 32 niveles, y sus secuelas tienen más, y encima algunos, pila salvapartidas. Pero... Dibago, ¿hace de esto a Cool Spot un mal juego? No, en absoluto. Por eso todos, incluido los que nos gustaba el software japonés, lo recordamos con cariño. Por cierto, me perturba este aviso cada vez que el juego nos indica que ya podemos rescatar a nuestro amigo. No sé por qué... Ah, ¿y os he hablado ya de su música? Por supuesto que no, porque no hace falta. ¿Alguien no recuerda sus melodías? Tommy Tallarico hizo un gran trabajo para este juego. Los efectos de sonido no son gran cosa, aunque son graciosos los intentos para simular que Cool Spot pueda hablar. La versión de Mega Drive, que por lo que parece es la original, es para quitarse el sombrero. El uso de su chip sonoro es increíble, pero lo que más me sorprende es su magnífico uso del color. Gracias al tramado, consigue dar la impresión de mostrar más colores en pantalla de los que puede dar la consola y la variedad de gráficos y animaciones, incluyendo el movimiento de los fondos, es espectacular. Sin duda aprovecha muy bien los 16 bits de SEGA. La otra versión grande es para Super Nintendo, la cual también cumple técnicamente y su mayor diferencia gráfica es que es la única versión que cuenta con transparencias. Donde realmente gana al respecto de versiones es en el control exclusivo de esta versión que permite bloquear al personaje a la hora de disparar. Gracias a ello, no acabaremos chocando con nuestros enemigos cuando intentamos acabar con ellos. El otro aspecto destacable de esta versión es su música. Los fans del juego discuten acaloradamente en internet cuál es la versión que mejor suena, pero por lo general tienen en común que su versión favorita es la que tuvieron de niños. En mi opinión particular, me gusta más la de Super Nintendo, pero esta es mi opinión, es puramente subjetiva, y si alguien me defiende la banda sonora de Mega Drive, me parecerá correcto. La versión para MS2 está muy bien realizada, con gráficos UVGA y una gran calidad sonora. De hecho, solo la distinguiremos de la de Mega Drive, porque para compatibles tenemos menos resolución de pantalla y los colores son más brillantes. Casi que la mayor queja que podemos tener es que salió en ese periodo, a mediados de los 90, en la que los PCs sacaron muchos juegos inspirados en las consolas japonesas de moda, pero que no eran precisamente buenos, especialmente cuando debían ser controlados con el teclado. Seguramente más de uno pensó que era un mal juego por otros de baja calidad similares que salieron por aquel entonces. Y acabamos el repaso a las versiones de 16 bits con la de Commodore Amiga, la cual me ha resultado bastante decepcionante. Cierto es que el hardware es anterior al de los otros sistemas mencionados, pero el resultado obtenido es muy pobre. ¿En serio es admisible un fondo como este en Amiga? ¿O que sea la única versión, junto con la de Game Boy, que no hay elementos del escenario en primer plano, teniendo en cuenta que muchos de los puntos y bonus se esconden detrás de ellos? Otro gran problema es que solo tiene un botón de disparo y para saltar usamos la dirección arriba, por lo que si intentamos acabar con enemigos que tienes encima, te estamparás contra ellos. Pero es digno de mención que, al menos, se lanzase este título para Amiga en 1994. El mismo año, recuerdo, que Sony y Sega lanzaron al mercado japonés PlayStation y Saturn. Las versiones de 8 bits son versiones recortadas de la original, pero todas tienen en común una cosa, la ambición de intentar hacer un juego más grande de lo que cabría esperarse en estos soportes. La mejor de todas ellas es sin duda la que recibió Master System. Aunque más lenta, esta lentitud no influye demasiado en la jugabilidad, y sus gráficos son una obra de arte que aprovecha al máximo la limitada paleta de la consola. Por lo demás, tenemos un port muy digno de 16 a 8 bits, con el consabido recorte en fases, animaciones y simplificación de algunos elementos, pero que comparado con otras conversiones, realiza notablemente. La conversión para Game Gear es similar, pero recortando aún más el área del juego, pasa a ser cuadrada, y simplificando los marcadores por motivos obvios. Algo similar a lo que pasa en Game Boy, pero aquí el hardware parece funcionar peor, con un scroll que a veces pega tirones. Además, nuestro protagonista abarca un área mayor de la pantalla, por lo que veremos menos lo que nos rodea. Y como hemos indicado antes, siguen habiendo elementos ocultos en los escenarios, pero se recogerán al pasar por delante de ellos, no detrás, que es lo que nos daba una pista en el resto de versiones de dónde podían esconderse. Las peores versiones son las de Amiga y Game Boy. La primera, sobre todo, por fallar en aspectos que no debería, ya que la máquina tiene potencia suficiente para hacer un port decente de este juego. La segunda, porque es la menos jugable y la que más sufre de las limitaciones del hardware de todas las adaptaciones. La versión más meritoria es para Master System, y es que no puedo sino quitarme el sombrero ante una adaptación tan bien realizada técnicamente, tan divertida y que no parece un juego hecho de restos, sino uno decente que se sostiene por sí mismo. Las mejores versiones son para Mega Drive y Super Nintendo, y es que se nota que son las versiones originales de este juego. Te podrá gustar más la música de una u otra versión, te podrá gustar más el control de una u otra versión, aunque reconozcámoslo, la posibilidad de bloquear a nuestro personaje para poder disparar en todas direcciones ayuda mucho. Pero lo cierto es que ambas son las mejores y más completas de todas, con diferencia. Los juegos de acción y plataformas occidentales en 2D no suelen ser tan recordados como sus contrapartidas japonesas, pero sin embargo, Cool Spot está ahí para recordarnos que la subieron, que eran buenas y que nos gustaron. Será un juego publicitario, sí, pero primero de todo es un juego, y bueno, para más Inri. Por lo que no es nada raro que haya pasado a la posteridad, porque realmente merece ser más recordado por su calidad que no por quien pagó las facturas de su desarrollo. bansello, creo que no solamente al прошículo, pero no es más comentario que no CFP actual sale para poder disparar a la compra de paz. F